Dentro del marco maravilloso del Festival del Centro Histórico en su edición 23, hoy nos vamos a mover imaginariamente hasta un punto medular de la ciudad de Guatemala. Uno de esos lugares emblemáticos, llenos de historia, llenos de magia. Vamos hasta la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez y de Guis. Y de la mano del Cuarteto Asturias, hoy viviremos un concierto muy especial. Cuarteto Americano en Fa Mayor, Opertura 96, de Antonio Devorak. Si ustedes están preparados, nosotros también. ¡Vamos a vivirlo! 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 ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya gustado esta actividad que ha vivido. Hay muchas más para ver para disfrutar con los niños, con los abuelitos, en la familia. o que lo disfruten los amigos, también recomiéndelo. Aquí usted va a encontrar más detalles de todo el calendario de actividades. Así que por favor disfrute de este Festival del Centro Histórico en su vigésima tercera edición. Con permiso y nos vemos en la próxima.